Son necesarios a Venezuela Nosotros debemos garantizar la marcha victoriosa de esta revolución Nunca, nunca se imaginó llegar al lugar que ocupaba aquel señor Que no podría, alguien pensó y con esperanza ese fuego en él creyó Se fue llenando de corazón, se fue juntándote mucho amor Pisando las huellas que marcó aquel señor Nico, Nico, Nicolás, vamos juntos a luchar Nico, Nico, Nicolás, las banderas de mi patria ondean ya Nico, Nico, Nicolás, vamos juntos a luchar Nico, Nico, Nicolás, las banderas de mi patria ondean ya Vamos pueblo, restiado, firme y seguro, con Nicolás Poco a poco se afianzó haciendo firmes las palabras del mentón La burguesía no pudo con él, con su nobleza conquistó al pueblo aquel Se fue llenando de corazón, se fue juntándote mucho amor Pisando las huellas que marcó aquel señor Nico, Nico, Nicolás, vamos juntos a luchar Nico, Nico, Nicolás, las banderas de mi patria ondean ya Nico, Nico, Nicolás, vamos juntos a luchar Nico, Nico, Nicolás, las banderas de mi patria ondean ya Elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana Venezuela, yo se los pido desde Nicolás Este 20 de mayo reafirmemos la patria con Nicolás Maduro Nico, 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 Nicolás, vamos juntos a luchar Nico, Nico, Nicolás, las banderas de mi patria ondean ya Nico, Nico, Nicolás, vamos juntos a luchar Nico, 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 Nicolás, las banderas de mi patria ondean ya Nico, Nico, por las misiones, Nicolás, por el adulto mayor Nico, Nico, por la mujer de mi patria, Nicolás, por los niños y niñas Nico, Nico, por la identidad nacional, Nicolás, por la soberanía Nico, Nico, y por Chávez, Nicolás Nico, Nico, Nicolás, las banderas de mi patria Nico,ña, las banderas de mi patria